¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo! ¡Qué suerte tiene Hermosillo de ver una lucha de puros rudos! ¡En un bando están los recién conciliados! ¡Rocco Valente! ¡Aparece en la escena Tony Arce! ¡Y el destructor mayor, el jefe de los jefes, Vulcano! Y nos vamos de inmediato para presentar, directamente de Australia para Hermosillo Sonora, ¡aparece el Internacional Super Super Chacho Herodes! ¡Aparece el rudo número uno de la televisión! ¡Señoras y señores, el enorme Puma Jerry Estrada! ¡Y este es el luchador que hoy le dedica su actuación a todo Hermosillo Sonora! ¡Él va a retirar al traidor, al comandante Vulcano, el maestro Blue Pante! ¡Hay una pancarta sensacional! ¡Bueno, los referees siguen siendo el Tropicasa! ¡Y por el otro lado está el Chocolate! ¡Bueno, don Gregorio Núñez, hay una pancarta allá donde decía 100% Rudos, hay que observarla, es una pancarta gigantesca que ya empiezan a guardar en honor a Panthers. Pero la verdad que es gigantesca, mi querido Alfonso, aquí la están guardando. En esto estoy totalmente de acuerdo contigo, esta es la mejor, la mejor manta que hemos visto en todo el circuito, Arturo. Exactamente, gracias don Gregorio Núñez y a nuestros compañeros del Canal 12 de Hermosillo, por todas sus atenciones. Bueno, aquí empieza una lucha con tintes de muchas cosas. Rápidamente la historia. Se le voltearon Vulcano, de Tony Arce y Rocco Valente a Vulcano. A la siguiente semana hubo Vulcano y Blue Panther contra Tony Arce y Rocco Valente. Hubo problemas entre el comandante Vulcano y Panther. Lo citaron a un mano a mano y vea la gente cómo está. Lo citaron un mano a mano y le han puesto una felpa de reconciliación entre los destructores al maestro Blue Panther. Y a ver que si no se aparece el chacho Herodes, quizá todavía estuvieran diciéndole a Panther, sana, sana, colita de rana. Algunos lo quieren minimizar a Panther y cuando lo ven le dicen, me pareció ver un lindo minino, pero qué minino. Es una pantera con toda la garra y aquí los destructores empiezan a hacer lo que saben mi querido Alfonso. Arturo Rivera, amables amigos, aquí aparece el rumbo de la televisión. El Puma ayer registrada cuando estamos en esta lucha que es de auténticas seis figuras. Lo mejor de lo mejor, los reyes de la rudeza. Cuando aquí traen de Pilar a poste a este que es súper quechero, es el hombre que está cumpliendo 25 años de ejercicio profesional. El hijo pródigo de Monclova, la manera en cómo lo están sometiendo. Él se entrenó con Arturo Rivera, allá en Sydney y Australia, exclusivamente para esta lucha Arturo. Aplicó 600 quebradoras a otros tantos canguros, nada más para que se educaran. Y aquí a Panther le está lloviendo en su milpita. Terrible castigo, no hay quien lo resista. Pero de que Panther ya se volvió ídolo Alfonso, ya no me queda la menor duda. Totalmente de acuerdo contigo cuando amables amigos de Televisa. Estamos en la quión. Tony Arce aquí está masacrando al Puma ayer registrada. Este es el rumbo número uno de la televisión. Si en este momento se tuviera que emitir un veredicto para saber quién es el campeón rumbo de la televisión. Sin duda alguna, el Puma ayer registrada de Monclova, Coahuila, sería el campeón. Estamos ante seis auténticas fieras. Y nos vamos con el cronista oficial de los rumbo de habla hispana para el mundo, Arturo Rivera. Que haga saco, mi querido Alfonso, amigos aficionados. Están observando seis rudos. Así me gusta. ¿Cuándo ha visto usted seis técnicos en la escena? No, pues no tienen capacidad, ni tamaños, ni pantalones. Así que los rudos dando esa demostración. Y ve usted este escenario, el centro de usos múltiples. Se caben 15 mil personas y no cabe una más. Aquí están horcando, ¡ay, chachorones! Ya está entre la gente. Ya está el chachorones a fuerza entre la gente. Y Tony Arce dándole terrible felpa al Puma Jerry Estrada. Cachetadas guajoloteras. Otra más. Y el Puma no siente lo duro si no lo tupido. Terrible el castigo sobre el de la región de la laguna. Bueno, pues los tres son laguneros, ¿no, Alfonso? El de la laguna, Blue Panther. Lagunero también el Chacho Herodes de Monclova. Y de la laguna, el Puma Jerry Estrada. Así que la laguna contra el Distrito Federal y patadas a Panther. Han tenido una superioridad neta a los destructores. Así es. Mientras tanto, aquí vemos a seis luchadores. Ustedes son rudos. Son seis luchadores rudos. Creo que algunos valen la pena, los otros no. Adelante, Arturo, con tus muchachitos. Los mejores, bueno, ¿por qué no quieres narrar? Mira, la verdad que por primera vez ibas a tener la oportunidad de ver, de narrar con todo el placer esta destructora. ¡Uno, dos, tres! ¿Qué pasó tan chévere el de los destructores? Habiendo tan buenos luchadores, habría que estar agasajado, Alfonso. Aquí están rindiendo nada más y nada menos que al Capitán Blue Panther. Así que la primera caída se acabó. Y al Chacho, pues todavía le sigue lloviendo. Se humilpita a las damas de primera fila, espantada esa mujer de rojo. ¡La chica de rojo! ¡Ah, allí va a empezar el festival del sillazo! Y llega el Puma Jerry Estrada a hacer un quite. Y por andar de metique, ¡toma para que te eduques! ¡Vaya manera de educar al Puma Jerry Estrada! ¿Tú crees que yo puedo narrar eso mejor? Amables amigos de Televisa, de Estelar Triple A, desde Hermosillo, Sonora, México. ¡México! Bien, amables amigos, vámonos a lo que es la segunda, segunda caída. Y de inmediato nos vamos con el narrador oficial, todo de negro, rubo de Manhattan. Hoy, rubo australiano, Arturo Rivera. Gracias, Alfonso. Bueno, aquí sigue la labor de los destructores. Le quieren quitar la máscara al Panther. ¿Dónde está el Puma? ¿Dónde anda Herodes? La gente está indignadísima, porque esto no puede ser en su concepto. Pero aquí el Chacho Herodes, después de que anduvo en Australia, mostrando aquí, cómo se hace la calistecnia. El Puma Jerry Estrada también calentando a un lado del cuadrilátero. Lo reciben a patadas. ¡Ah, caray! ¿Quiere usted conocer a Don Blue Panther, aunque sea un poquitín? Aquí estaba. Bueno, lo medio vio. Aquí al Chacho Herodes lo está bajando Rocco Valente. Se volvieron a unir los destructores, y vaya que son terribles en su castigo, Alfonso Morales. Mi querido Arturo, por segunda ocasión te digo que no quiero narrar esta lucha de los que no saben luchar por Dios. ¡Agasájate! ¡Mira, mira, mira! Alfonso, pocas veces tienes oportunidad de ver tanto hombre ahí reunido en el cuadrilátero. Panther se acomoda la máscara. Aquí los destructores. Al Puma Jerry Estrada, patada terrible en la espalda. Bueno, fue rodillazo, no patada. Aquí vamos a ver a Panther. Le siguen dando en serio. Ya trae la máscara desamarrada. Panther va proyectado hacia el esquinero. Lo reciben y lo derriban para Catapum. Sí, Catapum catapulta o no. No, Panther está en las cuerdas. Se supone que esto tendría que acabar. Pero ¿sabe cuándo? Nunca estando los rudos de por medio. Este es un desempate con sabor a venganza para los destructores que la verdad que como tercia tienen mucho más acoplamiento Alfonso que el Puma, el Chacho y Panther. ¿Qué vinieron los luchadores, Arturo? Ve cómo se emociona la gente. Esta pasión solo la despiertan los rudos. A los técnicos les aplauden porque la gente siempre tiene que estar con el débil y lo hacen por lástima. Pero ahora están en el agasajo cuando el Chacho se pone en posición de bailar un oso, pero sabroso. Vamos aquí Tony Arce distrae al Chacho Herodes. ¡Qué bien! ¡Eso es lo que distingue a los destructores! Pero el Chacho está así y le dice el chocolate, no te calientes manteca, que este bistec no es para ti. No, que no tronabas ti solita. El Puma tiene agarrado a Vulcano. Al Chacho Herodes lo están ahorcando con el cable de la cámara de nuestros compañeros del Canal 12 de Hermosillo. ¡Vaya manera de estar sufriendo del Chacho! Y es que Rocco Valente no anda muy bien en sus relaciones públicas. Ahí de paso vimos cómo llegaba aterrizando Tony Arce. Vamos a ver por qué esta acción está trepidante. La gente está de pie. Las cosas están llegando al rojo vivo. Y es que la pasión se desborda en todos lados. Vamos a ver. Esto es lo que provoca la lucha libre. Pasión desbordante y desbordada. Al Chacho Herodes no le está yendo muy bien, que digamos. Esto es lucha de 100 kilates, de muchísimos kilates. Y aquí el Puma Jerry Estrada está a punto de culminar una obra que inició. Vamos a ver por qué. Aquí está ya el chocolate decretando algo. No, Alfonso. Esto está que arde en Hermosillo. Pero cómo va a estar que arde, Arturo. Cómo va a estar que arde si ninguno de los seis sabe luchar. Estuviera aún limpio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero si vuestro estaría súper caliente. Mira la gente. ¿Cuál? ¿Cuál gente, Arturo? Ve cómo están emocionados. Y se emocionan. Aquí el Chacho Herodes sufriendo. Aquí los vemos. ¡Al Chacho Herodes regresando con todo! ¡Venga! ¡Dos! El Chacho tiene para dar y prestar. La cosa se puso caliente. El Chacho australiano está recibiendo la calidad del público. Todos los destructores están ahora como sacados de onda. Vamos a ver. A Blue Panther, juego de cuerdas. Está sacado de esta forma. Por algo le dicen el maestro de la laguna a este Blue Panther. Vamos a ver. Aquí está Vulcano. Este es un duelo que puede crecer mucho más allá de un simple divorcio entre luchadores. ¡Ah! La quebradora sensacional de parte de Blue Panther. ¡Qué pero le pusiste a eso, mi querido Alfonso! Eso, discúlpame, mi querido Rivera de Australia, ni lo vi. ¡Qué ambientazo aquí! En este centro de usos múltiples. Se entra el Puma Jerry Estrada. Lo hace con Rocco Valente. Él lo proyecta de esta forma el Puma de Monclova. Está levantándose. Vamos a ver si continúan esa acción pegadora. Pasadas a las pompis que hacen que bajen en su nube. Aquí el Puma mete un izquierdazo terrible. Se queja de Saulo. El Chocolat dice que sí lo hubo. La gente dice que no. ¡Véanse! La gente dice que no hubo. Y al público. ¡Miren nada más! ¡Venga, que siga la acción! Discuten el Chocolat. Y el Troticaso aparece, comadre. ¡Esto! Fue la pasión que levantó mi querido Alfonso. Pero ¿cuál pasión, Arturo? ¿Cuál pasión? La pasión la despiertan los limpios. Los que sí saben, mi querido. Bueno, al no haber pillones en el cuadrilátero. Ahora sí, la gente está feliz. Este toca a la Chachorodes. Se la prendió a los canguros. Vio cómo se entrenaban los koalas. Aquí está. Entrando Vulcano. El Chachorodes en el cuadrilátero. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¡Dos! ¡Ah! El Chacho nuevamente con su salto de canguros. Paso que la espalda se ingresa a Blue Panther. Ya pusieron siete un destructor. Vulcano está sufriendo ahora. Quebradora de parte de Blue Panther. El Puma Jerry Estrada ingresa. Se está rindiendo ya un destructor más. Y a corretear a Vulcano. Empieza la corretiza. Está afuera Rocco Valente. El Puma se lo va a encontrar en el camino. Aquí está. Lo derriba. Aquí está. Esto es gozar la lucha libre de parte de la gente. Pero cómo, cómo. Están reprobando la actitud de los rudos. Están reprobando todas las maniobras ilícitas. Cómo es posible que los oficiales... Bueno, ya están en el concierto del sillazo. Todos arriba. Puro desorden con estos rudos, Arturo. Y cómo es posible que viniendo de Australia tú puedas ser capaz. Mira, esta repetición vale la pena analizarla. Chacharón deshace un buen esfuerzo. Los referis están espantados. Aquí ve cuántos están a bordo de la plataforma. Esto el maestro Panther lo aprendió cuando fue luchador limpio. Fue una toma de fuerza para ser una quebradora. Todo esto son argumentos científicos. Por lo tanto, señoras y señores de la República Mexicana Televisa y la escenar AAA desde Hermosillo, Sonora, México. El canal de las estrellas. El canal de las estrellas. Fondovisa presenta... Mandingo en el camino. Mandingo para ti. Cuando el sexo ya no es sexy, hay un porqué. Entérate en Cosmopolitan. Ejercicios mentales para bajar de peso. Maquillaje. El nuevo look del 93. Gánate la atención de él. Y la de los otros con la moda de los shorts. Cirugía plástica. Ya es fácil operarse la nariz. Gente Cosmo. La doble vida de Lucía Méndez. Y el Cosmopolitan. Porque nadie lo hace mejor. La más grande historia jamás contada. La vida de nuestro señor. Su familia merece conocerla. Y esta superproducción con Claudio Brook y Jorge Rivero le presenta con lujo de detalles la vida de nuestro señor. Su nacimiento, su educación, sus milagros. Digo al paralítico. Yo te lo mando. Carga con tu camilla y vete a tu casa. Su última cena. En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros ha de traicionarme. Y su más grande sacrificio, dar su vida por nosotros. Bueno, pues no saben lo que hacen. Filmada totalmente en español y con más de hora y media de duración. Regale este mensaje de fe a su familia con solo llamar al 1-800-835-4276. Llame ahora y recibirá gratis este práctico de escenario para sus oraciones y su paz espiritual. Galavisión, el canal de las estrellas. Señoras y señores, amables amigos, vámonos a la tercera, tercera caída con el cronista oficial para América Latina rumo rudísimo 24 horas al día Rivera Arturo. Gracias Alfonso. Morales y Villela aquí enropecando el terrible puma Jerry Estrada abajando de su nube a Rocco Valente. Ah, no es a Tony Arce. Se queja de faul. No hubo ningún faul. El chocolate va a consultar a la tribuna. Y vean ustedes lo que se arma aquí en el bocillo. Se queja el destructor de que hubo faul. No hubo tal. Y aquí vuelve la legata. Yo lo vi y se pete casas con estos tofazos tropicales que Diosito me regaló. Y aquí el apoyo de la gente a Panther. Allí la manta gigantesca apoyando a Panther. No veo mantas técnicas por ningún lado. En ese bando no hay billete. Aquí está Panther soltando con vanidad del comandante Vulcano. Esta es la manta que decíamos de Blue Panther en apoyo. Aquí vamos a ver si le vuelve a repetir. La está bajando de esta manera con un crush. Y en el chachorodas que se va a subir a la segunda. Va a intentar a la tercera. No, ahí solamente posa su rechonche humanidad. Que se aviéntalo. ¡Ah! ¡Qué plancha del chacho! Que cuenten uno, dos y le perdona la vida el chachorodas. Viene el relevo. Panther anda motivado. El chachorodas haciéndole un quite como los buenos toreros. Aquí va a venir Blue Panther. Se quita ante los embestidos de Rocco Valente. Viene ahora el relevo. Y es la táctica de la esquina que maneja Panther. Hacer relevos para que vengan este tipo de situaciones. El codazo a la puma y enriestrada. Y ya se sale para que queden uno contra uno. Bueno, don Alfonso Morales, perdón que no le pase el micrófono, pero es que estoy en pleno éxtasis. Síguele con los que no saben luchar, Arturo. Síguele. Qué bueno que vienes entero. Qué bueno que estás fresco. Y qué bueno que los osos Kuala son tu mascota. Pero un oso Kuala siempre estará del lado de los limpios porque son todo ternura y cómo es posible que puedas estar narrando esos malandriles. No, no, no. Los Kuala son rudos y me consta. Lo mal, déjale dar las hojas de bambú y se ponen como leones. Aquí está, pierden esa ternura como la está perdiendo Tony Arce. Kachorode sufrió se queja de Faust y la gente está metidísima en la lucha libre. No solo en esta lucha, en todas las funciones de AAA. Vamos a ver qué sucede. Aquí vamos con el maestro Panther que proyecta contra el esquinero. Está recibiendo de esta forma Rocco Valente el que tiene más pelo de parte de estos destructores. Rocco Valente es proyectado nuevamente contra el esquinero. Vamos a ver ahora Blue Panther le pone al Kachorode. Una troca aquí pone cerca de Guaymas que venía sin frenos y el chacho está feliz. Se siente feliz en esta tierra. Vaya manera de recibir Hermosillo a la lucha libre AAA. Están ahora dos destructores dándole a Panther. Llega a hacerle el quite precisamente precisamente el Puma Jerry Estrada quedan ahora el Puma afuera y el chacho no desobserve ese gesto dice ¡No que no tronaba la pistolita! Pues sí tronó pero hizo Puma al revés. Lo traen de un lado para otro parece pillota el chacho se enoja empieza a repartir mamporros pero es mucho su coraje y poca su capacidad de resistencia. Los tres destructores lo tienen de esta forma vamos a ver qué es lo que aguanta el chacho patada al coco terrible se le fueron hasta las malas ideas aquí está oyendo el canto de los pajarracos hasta de los guajolotes y está en definitiva ahora Panther quedando a merced de los destructores ¡Venga! ¡Póngamelo! ¡Se quita! ¡Se quita! Panther ya hace que Vulcano golpea a su compañero ¡El chocolate ahora interviene! La que hasta los referis están teniendo que ver Alfonso échame una manita con los referis Oye ¿Cómo es posible que tú estés de acuerdo defendiendo permanentemente al chocolate si tú viste cómo ahí lo sujetó para que no le golpeara ¿De qué se trata? Estar en contra del maestro Panther que en alguna ocasión fue limpio Arturo No, no yo te decía que me eches la mano con los referis que te los lleves para que esto No, no, no ¡Como que estorban entre tanto macho! Pero ni regalados ¡Machos! ¡Ni regalados! Los rudos y aquí lo están demostrando aquí el Puma que responde al castigo le da Vulcano responde el Puma aquí lo derriba con un cangrejo lo tiene sujeto y llegan a salvar la honra de la familia Vulcano Rocco Valente anda abajo del cuadrilátero ahora el cangrejo es aplicado con las cuerdas esto no se vale pero nos vale a los rudos le dice Pepe Tropicasas no se vale y aquí el Chacho Herodes rinden o no al Puma el Chacho pide la autorización de la hacha autoridad que es el público y a panzazo limpio está desplazando el castigo sobre su compañero y observe ese Chacho véanlo gozoso y feliz Chacho Chacho pide Panther el apoyo y el grito el Chacho Chacho la gente está con los laguneros el Chacho discutiendo ahí con Rocco Valente de un lado para otro va deslucador que aplica el Chacho uno dos tres que pasó tan chévere el del Chacho los destructores Vulcano y Tony Arce ingresan al Chacho lo ponen quieto a base de patadas lo están controlando un centón a la destructora uno dos tres cuerdas de por medio logró zafarse al parecer y ya está llegando a su conclusión eso Alfonso uno por uno están fuera pero como uno por uno Arturo por Dios uno de cada lado no pero si están tres adentro están tres adentro Arturo bueno aquí Panther está sacando de la jugada vaya toque del Puma que por poco no hace contacto sin embargo con el puro miedo que le tienen masa y quedan Vulcano y Panther y si esto no es emocionarse al fondo señoras y señores aquí está lo que puede ser la conclusión quedan dos fuera por cada lado vamos a ver a Vulcano lo recibe con revileta y carradora Luke Panther se va a subir a la tercera cuerda pero cuidado puede venir un córner suple ah lo está bajando el suple aquí vamos a ver qué es lo que pasa Vulcano está con problemas Vulcano puede ganar oh aquí se lo lleva al toque de espalda ah se la voltean uno dos tres ganapante había cuerdas de por medio tenía una pierna fuera el destructor pero siendo entre rudos a los reclamos hay que mandarnos a los segundos términos aquí está la gente que dice que no que no hubo nada don Alfonso Morales para gusto de usted y desgracia mía colorín colorado esta lucha me finí afortunadamente afortunadamente entre ellos se han hecho trizas aquí tienen ustedes algo ilícito vea nada más un poema de lo ilícito ahí está tocando cuerdas y yo lo sé de donde Pepe Tropicazas el justo puede seguir en la escena ese era el momento en donde estaba tocando las cuerdas una de las cinco reglas en donde se tiene que aplicar todo el rigor del reglamento escenar de la triple A mientras tanto amables amigos aquí en Hermosillo Sonora la gente está vibrando con nuestra música norteña esta es la puerta negra señor bueno lo que yo decía se cumplió estorbaban los referis aquí está esa manta gigantesca no les quedó mal y vamos a ver el vuelo del Puma Jerry Estrada que decíamos quedó corto en el vuelo entre segunda y tercera este tope y bueno a la pierna le fue a dar a su rival mientras tanto señoras y señores amables amigos el maestro Panther considera que él es la gran figura considera que este pobre Vulcano no tiene que hacer nada le ganó bien jamás tocó las cuerdas jamás tocó las cuerdas bueno y ahora Panther está retando a ver que opina Hermosillo quieren duelo máscara contra Cabellera no tiene que hacer nada Vulcano ante el super maestro de la triple A que es el enorme maestro Panther que le dedica a Hermosillo la lucha y así Alfonso Morales reconoce que los rudos son los maestros aquí tenemos este duelo bueno pues Hermosillo muy pronto sabremos y cumple en su palabra estos hombres del duelo máscara contra Cabellera lo único que se pide es que no esté ni el tirante ni este chocolate amargo fuera ni tropicasa sin referis está mejor así se divierte más la gente o no verdad mi puma sin referis mejor que el referis sea el consentido de Hermosillo super 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 chacho Herodes un saludo un saludo un saludo y